Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Hoy tenemos aquí a Coco Él no tiene ni idea de lo que vamos a hacer Pero estaba aquí y pues aquí está Si no, ¿vas a hablar? No Vamos a por Hazard El Mes, el del mes, el del mes Man of the mes Pero antes de empezar con el vídeo de hoy Vamos a gozar de una web que os tengo que mostrar Footby.com Es una web solo relacionada con fútbol Aquí suben de todo del fútbol de la actualidad Tenemos aquí pa ver de todo El maniquí challenge de la selección española El penalti más increíble Los goles del otro día de Argentina versus Colombia O sea, aquí te metes y de fútbol encuentras de todo Digamos que es como un YouTube Pero de fútbol Me pica la curiosidad por ver el penalti más increíble del mundo A ver, ¿qué tiene esto de increíble? Vamos a ver Va a chutar Chuta Y a ver qué hace ¡Jo! ¡Y se la para! ¡Ah! ¿Qué cojones? Es esto pero que FIFA A ver, vamos a ver otro vídeo Por ahí había visto el Argentina 3 Colombia 0 Quiero ver el gol repetido de mi Leo Messi Ese gol de falta Mirate ese golazo Lo vamos a poner en grande Espérate Espérate Lo quiero poner en grande Ahora sí mi Leo Dale duro Dale duro Contra la escuadra Ahí está el rey ¡Leo Messi! ¡Moder mío! ¡Cómo lo he hecho! Quiero ver otra cosa 70 paradones increíbles El gol de Maradona Es que aquí hay de todo De todos los años De todas las épocas Lo mejor del fútbol está aquí Y hay vídeos de FIFA también ¿Pero qué cojones? Yo no estoy Yo no estoy por aquí Me voy a crear un canal aquí, macho Niños jugando se dan golpes sin parar Esto lo quiero ver Golpes como Como ¡Madre mía! ¡Hijo mío! ¡Qué tasco mío! ¡El suelo! ¡Ojo! ¡Ojo el long shot! ¿Eh? ¿Pero por qué me lo han quitado? ¡Ah no! Solo cuentan los golpes ¡Venga ahí toda la plancha! ¡Son españoles! ¡Hijos! ¡Hijos míos! ¡Hijos míos! ¡Pero! ¿Y esas entradas? Este tiene calidad Este chaval tiene calidad Pero tú tienes calidad Pero te meto un golpe ¡Ojo! Que viene el hondro Recupera Te van a meter ¡Madre! ¡Pero estos niños que son! ¡Van a pegar patada! ¡Mira, mira, mira! ¡Van abajo! ¡Van abajo! ¡Venga! ¡Pimba! ¡Pimba! Intentan regatear Y se caen ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo mío! ¡Ay! ¡Hijo mío! Este lo va a hacer bien ¡Eh! ¡Por Dios! Se dio más pena que yo el otro día Con el 8 a 1 ¿Qué hace el calvo? ¡Ah! ¡Se ha dejado el balón! Dejamos la web aquí Si queréis ir La tenéis en la descripción Ya sabéis Es un YouTube Digamos Pero solo de fútbol Tienes todas las cosas de actualidad Así que si te interesa Tienes el link en la descripción Vamos a por... Hazard P.O.T.M. Este hazard Te lo dan Si haces unas plantillas Y yo Las tengo preparadas ¿Qué ibas a decir? Quería ver la carta, tío ¿Quieres ver la carta? Mírala, mírala bien Es guapa, ¿eh? ¿Qué es eso, azul? ¡Ese es el premio! ¡Ah, vale, verdad, verdad! El premio, el premio Y luego dicen que suba FIFA Y no se enteran de nada Vamos a hacer las plantillas Bueno, las tengo hechas Pero os voy a mostrar Que tengo, por ejemplo, aquí La de la Premier League Ya montada Con jugadores de la Premier Necesitábamos también Dos jugadores de la semana Hemos puesto a Bolasi Y a Pedro Y bueno, lo hemos rellenado Y tampoco valía mucha pasta Porque todo ya lo tenía ¿Lo tenía? ¿En serio? Tú no te estás enterando de nada No te estás enterando de nada Pero bueno, hay que explicarlo Aquí tenemos una plantilla No me entero de nada Da igual, da igual Como estabas aquí Pues luego abriremos unos sobres Porque nos van a dar unos cuantos sobres Eso sí, eso sí Eso sí te interesa Enviamos Y nos van a dar ya aquí Dos sobres tops Míralos Ahí los tenemos Estos sobres son buenos, ¿eh? Luego tenemos la de Bélgica La plantilla de Bélgica Que majos da un huevo Encontrar al Benteke este Porque me pedían un IF De Bélgica Y solo estaba el Benteke Y estaba ahí 20 minutos buscando, buscando Y por fin lo encontré Y bueno Aquí tenemos la plantilla de Bélgica Así que otra plantilla Que enviamos Esto se lo damos a... A la idea, ¿eh? Al igual Sí, sí, sí Esto es como si lo descartaras Luego tenemos aquí El de rivales de octubre Tienes que hacer una combinación Con unos cuantos jugadores Y... ¿Te falta uno? Me falta uno ¿Por qué? Me falta el fonté Claro, lo he descartado antes Lo he enviado antes Creo que lo he utilizado en otra plantilla Así que tenemos que comprar un fonté Pues se compra Se compra Se compra Ya lo tenemos Fonté Vas a ponerte aquí en 3, 2, 1 ¿Dónde está? Aquí está Ya tenemos otra plantilla La enviamos 100 de química Me falta una de química No me jodas Me falta una de química Pero si antes tenía fonté Y me funcionaba ¡Avazao! ¡No lo sé! Ah, porque Matic es MCD Espérate, espérate Quitamos a Matic Y ponemos otro MC Ponemos a... A Herrera A Herrera No, pero me baja la valoración Ay, 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 aturé Pero es que ya, ay, aturé Vale, basta Es que el Matic este Lo tengo utilizando En la otra plantilla ¿Por qué hay otra? Metemos a Matic igualmente Porque en la otra plantilla Que me queda También lo necesitaré Pero me compraré otro Le metemos MCD A MC Y ahora sí Ahora sí Ahora sí 100 de química Y nos queda una plantilla más Para tener ese Hazard Venga, otro regalo para ella Pero tío Es que el Hazard ese Vale Nos queda el de dos ligas Aquí me quedan un par de jugadores Tres 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 Claro, el Matic ese Un lateral Que no sé cuál la... Ah, sí Zabaleta Zabaleta lo tengo Lo tengo que comprar A ver Con la Bellerín Ah, no, no, no No, no ¿Cómo voy a poner a Bellerín, tío? No, no Tenemos que comprar Zabaleta Matic Y William Así que allá vamos Y ya lo tendremos Pillo Uno que sea Ede Que la formación era de Ede Vale No me cago en tu prima, tío Pues este Joder Me cago, tío Lo tendré que comprar Ahora Ya tenemos la William Vámonos 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 Uy Ya quiero a Hazard Y esos sobres Hay que abrir esos sobres, eh Podría abrir el primero Vale Te lo dejaré Zabaleta El primero Vale Ahora viene Matic 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 Machich Machich También Sí, sí Ahora viene William Es que tenemos que meter uno con mucha media Para que lleguemos a lo que nos piden ¡Me queda uno de química! ¿En serio? Ah, claro Porque el Zabaleta que tenía antes O el Matic Eran de mi club Me habían salido Y tendrían la lealtad Me cago en la puta Creo Que si quito Porque a Khan Y meto A uno que uso mucho Que es Kundo Gan ¿Tampoco? Me quita media Hay química ¿Pero por qué? Pon a Lander Herrera Lander Herrera no me va a valer ahí ¿Qué puedo hacer? A ver Gaitán Un extremo izquierdo Que tenga Es que no hay un extremo izquierdo inglés Y de la BBVA No Los otros tienen 10 El Garay Podríamos quitar a Garay Y meter Pero es que Garay Tiene la lealtad Podríamos meter A A Otamendi No No me iría No me iría No Porque Garay Hace con Con Godin Y con Nada Si aquí metiera Agüero Tendría 100 de química Pero Esto es tan loco Que me voy a meter Agüero Macho Ah Puedo hacer una cosa Vale Hay un MCO Argentino Madre mía Lo que se me acaba de ocurrir Espero que lo tenga Hay un MCO Argentino En la Premier Este Este Que lo Puedo transformar A delantero centro Madre mía Los trucos Esto sí Esto sí A ver A ver A ver Si lo transforma A delantero centro Como es de la Premier Y tengo a Gaitan Nos puede salir bien la jugada MCO SD Vale MCO SD Sí Y ahora DSD Adelantero centro Que ahí lo tengo Venga por favor Que me funcione Por favor Vamos Vamos Pero es que es de menos media No no De 79 Vamos Sí Vámonos 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 Se me ha ocurrido De casualidad Tío Te lo juro Que estaba pensando ¿Qué puedo hacer yo? Y me ha acordado De ese MCO Me ha acordado Madre mía Ya tenemos Sí Atención Atención Desafío completado ¡Dámelo! Jugador de MCO De la BPN ¡Tire! ¡Tire! ¡Pero! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! 90 de media Con esto voy a reventar culos En FUT Champions Y ahora Los sobres ¿Cuál quieres saber? Aquí hay potentes Hay de tops Hay tops ¿Ya se ha abierto uno? ¡Qué velocidad! ¡Madre mía! ¡Coco! Dame Dame ¡Va! ¡Tira! ¡Tira! ¡Aaah! ¡El top! ¡El top! ¡Abro el top! ¡No! ¡Tío! ¡Estrella pequeña! ¡Eh! Bueno Se vende Porque es tanto Para el Bashu Sashi Espérate Abre Ahora abrimos Los flojos Y luego los potentes Con calma ¿Qué dices? ¡Man! ¿Qué dices? Pero no digas tonterías Tío Que mira lo que sale ¡Qué chido! Está bien tener a Hazard Pero ya que te dan unos sobrazos Al menos Que salga algo Al menos algo A ver Quedan tres caquillas Entre comillas Porque luego tenemos Este top Este top De la Premier League O sea Aquí salen jugadores top De la Premier Este lo abro yo Vale Yo tengo otro Pa' mi Espérate 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 Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo Son todos tops ¿Eh? ¡Aquí no! ¡Tío! ¡Manchuquis! ¡Manchuquis! ¡Un sobretón! ¡Manchuquis! Y encima me abres El que no era De la Premier Que ese lo quería yo Pa' mi Pa' ver si me salía Neymar Dios Coco ¿Qué es esto? Que no te salga nada Tío Porfa ¿Cómo que no me salga nada? ¿Cómo que no me salga nada? No tío No Que si Joder Ahora te va a salir Ahora te va a salir Me va a salir Por decirme que no 3, 2, 1 Tiquitiquiti Eh ¿Qué ha pasado? Cabrón de bronce No Si ¿Qué haces? Espérate ¡Toma! ¡No! ¡Ojo! ¡Osturridge! ¡Vamos! ¡El Sturridge! El Sturridge se vende Chaval Vale Vámonos ¿Vamos qué? ¿No tienen que salir de atrás? ¿Y qué? Eh, pero Sturridge se vende Último sobre Quien gane piedra, papel, tijeras A uno, eh Lo abre A la de 3 1, 2 y 3 Bueno A mí me da igual Yo lo quería abrir Pero si me sacas algo potente Te querré igual Ábrelo 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 ya Tío Canté Canté Mira Dentro de lo que cabe Canté está bien ¿Se vende caro o no? Se vende por algo Mira Se venderá algo 30 Bueno, mira Algo es algo 2.000 años más tarde Se viene Se viene Se viene Mi prima En canzoncillos No puede ser Dos últimos sobres Dejamos el vídeo aquí Espero que os haya gustado Dejad un like Que es a... Por lo menos por ese hazard Que... Y... Quedan dos, ¿no? Sí 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 Pero los abrimos rápido Dime Dime ¿Cuántos likes? ¡Ojo! 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 ¡Vámonos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sí señor! ¡Este se vende de lujo, chaval! ¡Vale! ¡Bien! ¡Uf! ¡Y no! ¡Es que no lo voy a ni a vender! ¡Este me lo quedo! Último sobre Supera a ese Walker si puedes Superalo Superalo ¡Venga! ¡Vamos! ¡DAD! ¡VALO! ¡PACA! ¡Suscribiros si no lo estáis! Y defensa del Bayern Javi Martín Es que eso era muy difícil de igualar, tío Hazard y Walker Está bien Hostia, está bien, dice ¡Está bien! ¡No nos podemos quejar!